Le devuelve la fe a Rafaela, ahora gana Vélez pero 2 a 1, llegó el goleador César Cariñano El Liniers 2 a 1 para Vélez Se va el Grun, eh Sí, sí, se va el Grun Marical, para el número 6 ingresa el 20 Hugo Guiriano Acá vemos el gol de Cariñano, ahí está, el arquero que sale sin confianza Le erran el cálculo, cabezazo de 9 El centro es de González Y de Aguilero, y de Aguilero